... Absolutamente emocionada, mirada al cielo, sus tiros... Hay una expectación mediática absoluta, nuestros compañeros y reporteros gráficos están ocupando esa primera línea, por eso los compañeros de atrás piden que se bajen al suelo, por eso oíden ustedes los gritos de al suelo, al suelo. Ella está muy emocionada, a punto del llanto, a punto de la sonrisa, con la complicidad de su marido ahí a su lado. Hola, buenos días a todos. Quisiera manifestar la enorme alegría que tenemos todos, todo el equipo que la ha cuidado, y por extensión a todo el hospital. Y por supuesto, nuestro agradecimiento más sincero a Teresa por la buena paciente casi. Sin más... Gracias. Sin más, cedo la palabra a Teresa. Hola, buenos días. Estoy aquí para daros las gracias. Aún me encuentro muy débil, por lo que me vais a permitir que os lea lo que quiero deciros. Quiero que sea rápido para poder recuperar mi tranquilidad e irme cerca de mi familia, a la que tanto tengo que agradecer para restablecerme rodeada de los míos, estos que me han hecho luchar por seguir en este mundo. Doy gracias a Dios y también a Santiago Apóstol por devolverme la vida, por poder estar aquí, para contaros mi experiencia. Pero tendréis que ser pacientes, dejarme recuperarme y respetarme de mi tranquilidad. Y si Dios hizo el milagro, sin duda se sirvió para ello de mis compañeros. Unos médicos, enfermeras, auxiliares de enfermería, cerradores, personal de limpieza, personal de seguridad, etcétera. Si no han nombrado a nadie, bueno, pues es que está aquí nombrado también. Que ha demostrado que tenemos la mejor sanidad del mundo. Profesionales anegados, que pese muchas veces a la nefasta dirección política, son capaces de obrar milagros. Yo soy uno de ellos. Bueno, cuando me veía morir, me aferraba a mis recuerdos, a mi familia, a mi marido, al que adoro. Yo me encontraba aislada. Y no tenía más contacto del exterior que el que tenía con Javier a través del teléfono de la habitación. Y el cariño de estos profesionales, quienes con su dosis de paciencia y de amor por mí y por la profesión, me demostraban como toda la sociedad española luchaba contra el ébola y me aupaba para salir adelante. Con vosotros los medios de comunicación se entendió y conoció la enfermedad. Una enfermedad que no ha importado al mundo occidental. Hasta que el contagio ha llegado aquí y lo fue a través mía. Yo no sé lo que falló. Ni siquiera sé si falló algo. Solo sé que no guardo rencor ni reproches. Pero si mi contagio sirve para algo, para que se estudie mejor la enfermedad y pueda ayudar a encontrar una vacuna, o mi sangre sirva para curar a otras personas, aquí estoy. Lo mismo que hizo la hermana Paciencia, a quien desde aquí le digo que estoy deseando encontrarme con ella y darle un gran abrazo y que vosotros seáis testigos de ello. Nunca le estaré lo suficientemente agradecida. Si con mi sangre se puede curar, lo repito otra vez, aquí estoy hasta quedarme seca. Me ofrecí voluntaria para ayudar a un arriesgo de poner en peligro mi vida, pero sinceramente creo que no ha sido en vano. Quiero dar también las gracias a tantas personas que nos han apoyado, a los miles de mensajes de aliento que hemos recibido por carta, por teléfono, por las redes sociales y por los medios de comunicación. Mi agradecimiento al personal sanitario del Hospital de Alcorcón y, por supuesto, al Hospital Carlos III. En especial a todo el equipo médico, enfermeros, auxiliares, personal de limpieza, cerradores que han estado en todo momento conmigo y sin cuyo apoyo, esfuerzo, abnegación y, lo más importante, sus inmensas dosis de cariño, no hubiera sido posible salvar mi vida. Bueno, quiero también dar las gracias a mis vecinos por todo lo que han tenido que soportar. A parte del pánico y la desinformación, los golpes o la limpieza al ir y venir de los medios de comunicación, etcétera. Ellos saben que nosotros no somos gente a la que le guste el jaleo. Esperamos que la tranquilidad vuelva a ser la constante del vecindario. Por último, no quiero olvidarme de dar las gracias, igual que hizo Javi, a todas aquellas personas a las que aquí no he mencionado. Ellas saben quiénes son. Y remitiros a mis abogados para que, a partir de ahora, sean ellos los que os informen de los pasos que vamos a seguir. Pediros que les dejéis trabajar. Hemos sido nosotros, sin presiones, los que hemos decidido esta vía y confiamos ciegamente en su profesionalidad, que jamás hemos puesto en duda, pese a algunos que se empeñan en ello. Y ahora creo que llega el tiempo de descansar. Que respetéis que me recupere para poder transmitiros mi experiencia. De verdad, a todos, gracias, de todo corazón. Bueno, como habéis podido comprobar, Tere no se ha referido a una cosa. Y no se ha referido a ella porque no puede hacerlo porque se emociona demasiado. Y me refiero a nuestro perro Excalibur. Y esto es lo que ella quería decir. Tengo también un recuerdo inolvidable de nuestro querido perro Excalibur, al que considerábamos familiarmente como el hijo que nunca tuvimos. Y los que tienen mascotas me entenderán. Quiero dar las gracias a toda la familia amante de los animales y que tanto nos han ayudado con la causa de Excalibur. Una ayuda que fue estéril. A nadie le importó lo relevante que era el animal para una familia como nosotros, que no tenía hijos. Excalibur fue ejecutado sin darnos siquiera la oportunidad de alegar. Como hemos visto en Estados Unidos, no era necesario. Hemos perdido una gran oportunidad científica de ver el desarrollo de la enfermedad en los animales y verificar si estos son capaces o no de transmitirla. Pero lo peor de todo, no hemos dado ninguna oportunidad a nuestro perro, a Excalibur. Ni siquiera se comprobó que estuviera afectado. Muchas gracias a todos por vuestra atención y por vuestra asistencia y por vuestro apoyo. Y si nos disculpáis, nos vamos a marchar ya que Tere necesita descansar. Gracias. Romero se despide emocionada, no ha admitido preguntas, ni ella ni su marido, ha leído esa especie de comunicado, de escrito, donde han defendido a la sanidad española como la mejor del mundo y dice, y aquí estoy yo como una prueba de ello. Es la expectación máxima que ha llegado. ¡Gracias!